Sandra Fleitas, la fiscal que estuvo a cargo de esta investigación, nos acompaña esta mañana. Ya hemos tenido el gusto de tener, me acuerdo, el año pasado, Sandra, insólito lo que hacía esta organización. Era una organización, en realidad, ¿no? Llega al nivel de organización. ¿Cómo está, Sandra? Buen día, muchas gracias por la invitación y un gusto que siempre poder participar y sobre todo que esté Fablet, porque en la última entrevista me acribilló preguntándome sobre el lavado de activos. Es verdad, ¿te acordás? Y yo le dije, mire, que se puede si se quiere investigar el lavado de activos. Y entonces ahora vamos a hablar del lavado de activos, pero vamos a hablar de un hecho de la vida real. Muy bien, Sandra, muy bien. Que ya tiene condenados. Además, ¿cuántos condenados por esta causa? Y tengo, pedí 10 órdenes de detención y allanamiento y tengo condenados 7 personas y me queda una profesional que había viajado y estaba en cuarentena y cuando vuelva vamos a hablar con la profesional. Ah, muy bien. Y con otros profesionales, no con la única. ¿Todos uruguayos? Estos que tengo, los que pedí la orden de detención, todos uruguayos. Y entre los que están condenados ya está el cabecilla de esta organización que vivía ahí, ¿verdad? Está procesado por el delito de asociación para delinquir, el delito de estafa y el delito de lavado de activos en la modalidad de autolavado. Ahí va. Y esto arranca por denuncias de extranjeros. ¿Cómo es que empieza el hilo de la investigación y en qué año? Ya lleva un buen tiempo esto, ¿no? Ustedes conocen la investigación que se llevó adelante en Estados Unidos vinculado a una película que incluso se hizo, una documental vinculado al tema de todo lo que tenía que ver cómo se compraban los ingresos a las universidades que fue investigado por el FBI. Y bueno, esto es más común de lo que la gente cree. Yo llego a Rosario, yo estaba en Chuy, y llego a Rosario hace 14, 16 meses y me encuentro con esta investigación que había comenzado y la retomé. Había comenzado en el 2018. Se habían iniciado allanamientos, se habían incautado determinados teléfonos, discos duros y demás. Y bueno, empecé a investigar una estafa, una estafa que consistía en sitios web que mostraban la imagen de una universidad que era real. Usted entraba, Claudia, porque quería hacer un posgrado sobre su especialidad y se contactaba con la universidad. Le decían, bueno, usted que es licenciada en comunicación, ¿por qué no me manda el título suyo? Entonces vemos a ver qué le podemos hacer de ribálidas y vemos si necesita alguna otra materia. Y ahí vemos y le damos el posgrado. Entonces todas las personas que fueron en la universidad son víctimas, pero víctimas de Singapur, de Estados Unidos, de Guatemala. Entonces presenta la denuncia a un abogado, todos víctimas extranjeros, en principio, después encontramos una víctima uruguaya. Y bueno, y arrancó la investigación a ver cómo podía ser que esta persona, que se hacía pasar por rector, por pastor, por profesor, por... Era todo. Era todo. Era una vida inventada. Pero, Sandra, algún cursito daba. Algún cursito daba también. Y hablaba muy bien inglés. Porque fue fundamental en la investigación. Por eso yo siempre agradezco mucho a toda la gente con la que trabajo, porque yo soy la cara visible, pero ustedes imagínense que investigar una maniobra de esta entidad, que felizmente pudimos incautar más de un millón y medio de dólares, creo que puede ser más aún. No, porque este loco acumuló... Este loco, esta persona es un loco. Es un loco realmente. Acumuló fortunas, ¿no? Compró cosas, compró muchas cosas. Mucho, Claudia. Y tenía un socio internacional que tengo orden de captura a nivel internacional. Yo creo que tiene más de un socio a nivel internacional, porque esto no se le ocurrió a él. Pero lo que yo le quería decir, que fue muy interesante, porque él hablaba muy bien inglés. Entonces podía dar incluso, daba charlas en inglés. Y con sus socios que están... Porque esto es una organización internacional, con un brazo en Uruguay. Por eso hablamos de la delincuencia transnacional. Ustedes me invitaron a hablar de eso, ¿se acuerdan? Sí, cómo no. Bueno, ahora les traigo el caso de la vida real. Real, sí. Y tenía un chat con ese socio, que está requerido, que ojalá que lo podamos encontrar, donde hablaban de la maniobra y de todos los detalles. Lo que pasa es que es tanto, Claudia La Plata, que la tenemos que empezar a invertir. Claro. Esta persona también tenía una casa de cobranzas en Juan Lacaze. Tú sabes que tenía dos... No tenía. Él era empleado de dos hábitats que pertenecían a su primera señora. Bien. Que está procesada en este caso. También está procesada. Pero no es dueño él de los hábitats. Pero trabajaba allí. Y tengo entendido que él utilizaba cédulas de personas que iban a hacer giros o transferencias para a través de esas cédulas también enviar dineros al exterior. Claro, porque el lavado de activos, que ya lo hablamos con ustedes, ¿qué significa? Dinero ilícito, que tiene una procedencia ilícita, que viene de la comisión de un delito y lo tienen que ingresar en los cursos normales del mercado para dar la apariencia de legitimidad. ¿Estamos de acuerdo? Eso es el delito de lavado activo. Él tenía acceso a dos hábitats, en los cuales figuraba como empleado. Era propietaria de una de sus esposas, su esposa, su ex esposa, no su actual pareja. Entonces, a través de esos hábitats, recibía giros de dinero que venían del exterior, de Tailandia, Estados Unidos, Taiwán, Inglaterra, por decirlo, que me acuerdo, de muchos lugares, por montos importantes, pero no que despertaran sospechas para el sistema bancario. Eso fue lo que hablamos con Fabián. Lo hacía en pequeños montos. Ahí está, pero es para pago de cursos. O sea, la modalidad, o sea, la contraprestación que había era que le pagaban cursos que no existían y entonces esa plata entraba y quedaba de alguna forma blanqueada. ¿Era así la maniobra? Claro, pero era lo que hablábamos recién con su compañera. ¿Qué pasa? Sandra Fleitas, que era una usuaria, que iba normalmente, era una clienta del hábitat, iba a cobrar la jubilación. Claro, o a pagar la factura del teléfono. O a pagar la factura del teléfono, pero básicamente iba a hacer un giro a nivel de hábitat nacional. Entonces yo, cuando empecé a investigar, llamé a Sandra Fleitas y le digo, mire, yo tengo un giro suyo que viene de Tailandia por la suma de 4.000 dólares. Y vos quedas de cara. Y yo le digo, pero si yo no sé lo que es Western Union, yo vengo acá a cobrar la jubilación, no sé de lo que me está hablando. ¿Tuviste que investigar a toda esa gente? Claro, y mucha gente de Juan la CASE mismo. La gran mayoría. Claro, ¿tuviste que investigar a todos esos? Porque capaz que alguno en la volada también tenía que ver. Yo llamé a todos los giros que a mí me llamaban la atención, porque es una... Esto es como una historia de película que habría que hablar 5 días de la historia. Es para un libro también. Capaz que el cineasta que viene hoy... Es que es para un libro, es para un libro. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo pedí información y me empecé a encontrar con que había una cantidad de giros de dinero, pero no significativos, porque ahí está la preocupación de Fablet. Claro. No que fuera una operación sospechosa ni inusual. Y tampoco era sospechoso para los estudiantes, porque el engaño consistía en... Nos pagás determinado monto por ese diploma, pero te damos un curso de actualización. Porque yo como estudiante creo, si quiero rivalidad en un país, que solo pagando me van a dar rivalidad del título. Pero Claudia, estaba tan bien hecho... Con sello de la UNESCO. Tenía el sello de la UNESCO. Tenía el sello de la UNESCO, el aval del Ministerio de Educación y Cultura. Pero fueron a Dubái e hicieron un evento donde le entregaban el diploma y el PIN al estudiante. Ese es el video que vos decías que estaba circulando, como de una entrega de diploma. Pero es real esto. Era tan grande el montaje y fue tan bien hecha la puesta en escena que si usted va a hacer un posgrado y le entregan el título, le entregan el PIN y está montado el rector, que era él, por supuesto, y el amigo con la toga. Y usted está recibiendo la víctima. Es absolutamente inocente. ¿En algún momento recibiste alguna presión por la investigación de este caso? No, porque por suerte lo pude hacer silenciosamente. Porque hay policías involucrados también, o por lo menos uno, ¿no? Sí, encontramos en ese chat, en esa incautación de ese teléfono, que se incautó en el año 2018, que yo le explicaba a la gente, ayer estuve con los colegas de ustedes de Radio Sarandí, porque estas investigaciones son complejas y llevan mucho tiempo, y yo no la había iniciado la investigación. Entonces yo la retomé y empecé a pedir un montón de información. Y dentro de la información que encontramos en el teléfono, encontramos una comunicación telefónica con un funcionario policial de alto rango, que le decía, no te preocupes, porque ¿qué pasa? En los hábitats es una condición, un requisito, tener un guardia privado armado. Para eso es necesario un curso especial. Lo dan empresas, vamos a decir así, habilitadas por el Ministerio del Interior. Entonces encontramos un certificado en 2018, y ahora por suerte lo volvimos a encontrar otra vez, donde Sandra Fleita se había hecho un curso para poder portar armas. Entonces llamé a Sandra Fleita y le digo, escúcheme, ¿usted hizo el curso? Yo nunca hice ningún curso de nada. Pero no estaba firmado por el rector, profesor, catedrático, DIN. Estaba firmado por una dueña de una empresa que estaba habilitada para dar eso. Entonces el audio, para redondear porque sé que los minutos valen oro, encuentro un audio vinculado con ese certificado entre la persona que está procesada y el funcionario policial de alta jerarquía, que da la casualidad que era el ex esposo de la dueña de la empresa que daba los cursos. Y entonces estaba el audio y le decía, no te preocupes, mándamelo. Si puede hacer algún tiro, si puede hacer algún tiro, mejor. Pero si no, no te preocupes. Escúchame, 4.500 pesos y me lo depositás en el nombre mío, en el bro. Bueno. Lo verás, sí. Ese jerarca también fue procesado, por supuesto. Por supuesto. ¿Y hay un hilo de investigación todavía en ese sentido? Sí, continúo investigando. Puede haber más, puede haber más. Yo creo que es de Netflix esto. ¿Sí? Es de Netflix. ¿Hay otros negocios también paralelos? Eh, no lo sé. Porque me lo preguntaron ayer. Esto tenía dos opciones. O continuaba y no sé dónde podía terminar. O le ponía un punto. Porque este hombre seguía. Además compró cosas. Estafando gente. Sandra, compró cosas, compró casas, compró autos. Compró inmuebles, compró autos. Un museo tenía también. Tenía un museo. ¿Y de qué? Una cosa, Fablet. Es un caso inédito en el Uruguay porque normalmente los procesamientos que hay por delito de lavado de activo, ustedes saben que yo me he dedicado a estudiar muchos años sobre eso, siempre han sido con dinero que proviene del narcotráfico y proviene de la trata de personas o incluso del delito de contrabando. Pero nunca hubo un caso a nivel de la jurisprudencia nacional donde el delito proviene de una asociación para delinquir y de una estafa. Ahora, tres años. Uno podría agregar nada más que tres años. Este señor, ¿no? Bueno, las comparaciones, Claudia, son odiosas. Sale libre de vuelta. Son odiosas las comparaciones. Pero la gente las hace, ¿viste? Pero en el caso Balcedo, tuvo una pena de cuatro años y ocho meses. Y creo que estuvo preso un par de meses. Y le incautaba... ¿Cuántos estuvimos con el caso Balcedo? Sobre la mesa y discutiendo y litigando. Argentina, Uruguay. Bueno, yo en 24 horas incauté más de un millón y medio de dólares, pedí una condena de cuatro años y medio y pude negociar con la defensa de que lo mandaba tres años preso. Pero le saqué todo. Le saqué plata que tenía en el banco, le saqué los vehículos de Autadama. O sea, cuando él sale libre, ¿no le vuelve a él esa plata? Es decir, no puede haber un testaferro... Claudia, esa plata yo la incauté. Y al incautar, todo va a ir a un remate. Y ese remate va a ir a un fondo que se llama de bienes ilícitos decomisados. Y todo lo que se obtiene de ese dinero va a ir a distintas... Sí, eso está claro. Pero uno se pregunta, cuando uno lo... cuando se comete el delito de lavado de activos, como el caso de Balcedo también, que se le sacó mucha cosa, pero uno presume que tiene mucho más... Para Balcedo se le dejaron cosas. Sí. Casas, se le dejaron. Yo la diferencia, Claudia, perdónenme, que yo no transo, porque si usted obtiene bienes ilícitos, yo no le puedo dejar ni un bien ilícito. En este caso no le queda nada a este hombre. Ni lo que está en nombre de él, no. Capaz que es que me dice, sí, tiene una novia y tiene una mansión. Bueno, pero yo no lo puedo probar. Pero la figura del testaferro es muy utilizada en el tema de los lavados de antiguos. Es muy utilizada, pero ¿qué hago? ¿Sigo investigando o sigo en 24 horas poniendo a disposición del Estado más de un millón y medio de dólares? Pero además, ¿qué mensaje se le da a la gente, no? Porque, digo, cada fallo judicial también es un mensaje social. Por lo menos así lo leo yo. Digo, tres años, claro, pero sale tres años y seguramente acorte la pena y va a pasar una vida espectacular a su casa en la playa en Colonia. La perdió. Por eso, en el caso de que fuera parecido a lo de Balcedo, volvía a una vida que quisiéramos nosotros tener a nivel económico. Pero quería consultarte específicamente cómo impactan estos casos cuando son en ciudades pequeñas, en pueblos pequeños. Demoró en... Usted llegó y comenzó a investigar nuevamente, pero demoró en saberse esto. Y la verdad es que sospechas tienen que haber. ¿Cómo se la plata tan rápido? Totalmente de acuerdo. Vi el video de lo que es la casa internamente. Es un museo con piezas únicas, paludadas, no sé en cuánta plata. Magui, Magui, me dicen por acá que tiene una colección impresionante de Playmobil, de los... Tiene Playmobil, tiene objetos de buzo también en su casa. Es impresionante. ¿Cómo puede eso? Parlantes, Marshall, guitarras eléctricas. De todo tipo de color. ¿Cómo nos llamó la atención antes, no? Yo creo que llaman la atención. Lo que pasa es que ellos se acuerdan que les dije que el lavado de activos, el bien jurídico tutelado, es el orden socioeconómico del Estado. Las víctimas somos todos, por eso es un delito gravísimo. Pero si yo tengo la posibilidad de denunciarlo, y usted también, ¿y por qué no lo denuncia usted, Claudia, y no se expone? Porque ustedes saben que vivimos una crisis del principio de solidaridad. Yo no tengo tiempo, yo no voy a perder tiempo. Entonces, pienso yo, yo soy de Montevideo y vine del Chuy, no lo conocía el señor, por supuesto, pero pienso yo que quien toda la vida vivió en Juan Lacaze debe de haberle llamado la atención que estaba obteniendo una fortuna prontamente y los hábitats que den tanta plata, no sé. Claro, el famoso... ¿Puede estar involucrada más personal de la policía local? Es que el, diríamos que el coletazo que tuvo viene por una llamada que él tiene porque quiere conseguir prontamente el certificado. Pero además de esta persona que usted dijo, que bueno, que también está dentro de las personas que usted pidió formalizar, ¿puede haber más policías involucrados o integrantes de la justicia local? Yo puedo hablar de lo que vengo viendo y mi evidencia me va mostrando que hay gente que está en el ámbito internacional comprometida. Pero además hay profesionales que estaban vinculados a él, por ejemplo, comprando y vendiendo automóviles, entonces yo voy a tener que seguir investigando. ¿Esta persona tendría algún contador o contadora que se den finanzas, escribanos? Y sí, y sí. ¿Habría que modificar las penas? El delito de lavado de activos, el delito de autolavado, que además en ese caso la sentencia también es inédita, es cuando usted obtiene el dinero ilícito, comete la estafa, estanta la plata y usted misma la está autolavando. Tiene una pena mínima de dos años de prisión. Eso habría que preguntárselo al legislador. Y tiene una pena máxima. Y ahí está el ámbito de negociación del... Pero te lo pregunto a título personal. ¿Vos qué opinás? ¿Es poca la pena? Pregunto. Yo estoy muy feliz en incautar todos los bienes que tiene una procedencia. Eso es lo más lo que dice. Porque a la persona, sí, estar privado de la libertad le duele, pero sacarle toda la plata que le permite tener una vida de confort... Ah, pero una pena de dos años es correctiva, por ejemplo, porque lo que uno espera es que no lo haga más. Esta persona salga y sea un ciudadano de bien, ponele. Lo que pasa, yo sé profesora de derecho penal, habría... Y hay algo que se llama la política criminal. La política criminal es lo que los legisladores, representantes, diputados, entienden que sería algo razonable para ser ejemplarizante para que otras personas no la cometan. Habría que preguntarle a un legislador por qué en el caso del delito de autolavado parte de una pena mínima de dos años. Claro. Porque si yo tengo una persona que es primaria y tengo, además, que me admite, me acepta porque yo acordé, porque lo negocié con el abogado y me entrega todo lo que tiene, yo estoy satisfecha. Sandra, ¿cómo estás trabajando a nivel internacional con la justicia internacional? Porque decías, bueno, es importantísimo incautar los bienes que tenga acá, pero seguramente, pensando que en algún momento se podía salir a la luz esto en su propio país, tenga bienes o dineros en el exterior. A ver, el tema de nosotros... Yo tengo... Yo soy fiscal y tengo competencia en mi jurisdicción. Yo no tengo competencia acá en Montevideo. ¿Estamos de acuerdo? Y soy fiscal de la República Oriental del Uruguay. A través de determinados mecanismos que son de cooperación internacional, puedo pedir la detención y puedo pedir incluso la extradición y puedo someter a la persona que está en el exterior a un juicio que lo voy a tener acá de acuerdo a las evidencias que yo voy a obtener acá. Y si a esa persona que le pido la extradición la encuentro bienes acá en la República Oriental del Uruguay, tengo acceso a eso. Pero si tienes bienes en otro lugar, también tengo la posibilidad de comunicarme con otras autoridades de otros países. Es que yo todavía no terminé con la investigación. Claro, incluso a través de Interpol se va a pedir el pedido de captura ya se hizo de esta persona. Estamos trabajando, Claudia. Esta persona que está vinculada al cabecino. Yo, Claudia, terminé y me tomé tres días de licencia porque me iba a desmayar del agotamiento que tenía. Me imagino. Porque esto, y les pido tres segundos, yo sé que valen oro los minutos en la televisión, pero el fiscal es la cara visible. Pero esto uno no lo puede hacer si no tiene el apoyo de la Policía Nacional, si no tiene el apoyo del Departamento de Inteligencia de la Fuerza Aérea con la cual yo siempre trabajo. Yo tuve el apoyo de DGI, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Educación y Cultura. Yo allané, estuve en el allanamiento del museo que ustedes vieron y fui con un aguacil y con un tazador porque yo no tengo ni idea del valor que tienen las cosas ahí. Entonces, ¿qué pasa? El fiscal lo único que hace es mostrar, es ser la cara visible del procedimiento. Pero este tipo de maniobras y este tipo de investigación es mucha la cantidad de gente que tiene que estar trabajando para ayudar como perito y justamente los contadores que fueron de la DGI que se constituyeron en los hábitats son los que me van a seguir proporcionando información y capaz que me encuentro con alguna otra sorpresa. También recibiste todo el apoyo de Fiscalía de la Nación, me imagino. Y yo soy representante de la Fiscalía. Yo trabajo para la sociedad y mi interés, mi interés, Claudia, en esta investigación y yo estoy feliz porque yo le logré incautar todo ese dinero que tiene una procedencia ilícita. Y usted se levanta a las 5 de la mañana para venir a hacer este programa todos los días. Pero este señor se manejaba en un Porsche, en un Jaguar, en un Land Rover y capaz que se levantaba a las 2 de la tarde. Qué lindo. Hay un cuento en Juan Lacazze. Además, tenés ahí el apoyo del comisario general Johnny Diego que me imagino que también te habrá dado una mano barra porque es un capo. Es un experto criminalística que yo lo conozco hace muchos años. Hemos coincidido. Tiene posgrado en Alemania y tiene posgrado en España. Es jefe de policía de Colonia. Es el jefe de policía de Colonia. La policía me ha prestado todo el apoyo, todo el respaldo y también el Departamento de Inteligencia y la Fuerza Aérea que muchas cosas hace que la gente no sabe pero que el apoyo ha sido fundamental. ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Se les va a retribuir el dinero? ¿Hay algún tipo de compensación? Bueno, las víctimas están en el exterior, ¿verdad? Y yo creo que cuando uno hace una denuncia una buena forma de retribuir el daño que a uno le causa es lograr que un sinvergüenza de alguna manera por decirlo desde el punto de vista de la víctima, ¿no? Porque usted se siente estafado. Digo, creo que ya hay una cuota de satisfacción en ese sentido. Pero le pregunto a nivel legal si alguna víctima quiere que ese dinero revuelva, ¿se puede? ¿Hay un mecanismo legal? Y los mecanismos son del punto de vista civil. Tendrá que recurrir a la vía civil y pedir la indemnización correspondiente. No, ninguno lo ha hecho. Sandra, para recapitular y ir cerrando, entonces son en total condenados el cabecilla, el hijo también, ¿no? ¿Qué hacía el hijo? El cabecilla es, el cabecilla, el hijo, que era el que hacía las actualizaciones de esas páginas web truchas. Después está la esposa de él, la madre del hijo, después está la actual pareja de él, después está una novia que tuvo él también, vamos a decirlo así. ¿Qué edad tiene, Sandra? ¿Él? ¿Qué edad tiene? No sé, capaz que es un hombre de unos 40 y poco de años. Ah, el jerarca policial. El jerarca policial y la señora del jerarca policial o ex señora del jerarca policial, porque todos se divorcian pero siguen teniendo contactos con las parejas. Ajá. Y después el que... Muy bien, habla muy bien. El que se le ha dado a la pedido de captura internacional. Y después tengo, no puedo adelantar mucho porque todavía continúo con la investigación, Claudia, pero capaz que pensemos seguramente en dos o tres personas que tenga que pedir la captura internacional. Tengo una persona que la tengo que someter a la justicia que todavía fue la que pedí la orden de detención, que es profesional y que no pude investigarla porque estaba en esa situación de cuarentena y tengo más gente para citar. Bueno, entonces este... El capítulo dos viene en cualquier momento, ¿no? No sé. Estaremos atentos, Sandra. Una cosita cortita. Hay un cuento en Juan Lacaze que los vecinos lo veían empujando un Porsche con un Land Rover, ponele, ¿no? Empujando un auto al otro y que era de un nivel de dinero y claro, y en una ciudad, un pueblo como ese llamaba poderosamente la atención. Está muy mal Juan Lacaze, recordemos, desde el punto de vista laboral, con la cerrada de Sudantex y con todo lo que ha sufrido, llamaba mucho la atención. Y a primera vista, el hábitat puede dar dinero, qué sé yo, él era un empleado supuestamente, o era de la ex mujer. Era un empleado. Claro. Figuraba como empleado. Figuraba como empleado. Esto es información oficial dada por el Banco Central, pero ese nivel de dinero no puede estar. Era, como decíamos hace un ratito, un secreto a voces que nadie se animaba a denunciar, ¿no? Es decir, estaba denunciado, había que trabajar. Había que trabajarlo un poco más. Estaba denunciado muy intangiblemente, si se quiere, ¿no? O capaz que nadie quería investigar en profundidad. Es muy difícil investigar una maniobra de lavado de activos porque no es fácil, porque uno necesita mucha gente que lo ayude, era lo que yo les decía. Yo me he dedicado la vida a estudiar este delito y, bueno, el universo quiso que justo me encontrara con una investigación de esta naturaleza. ¿A usted la trasladan específicamente con la estrategia de que investigue esto? ¿Cómo? ¿A usted la trasladan específicamente con la estrategia de que investigue esto? ¿Por sus capacidades? No, no sé, no sé, los fiscales por razones de servicio vamos a donde nos necesitan. No tengo idea de la razón La justicia la puso estratégicamente. Puede ser causal o casual. O el universo también, pero lo cierto es que es fundamental para todo esto el respaldo en la investigación, ¿no? Sí, mucho respaldo, Claudia, mucho respaldo de DGI porque poder contar con cuatro contadores y con abogados de especialistas de lo que tiene que ver con la dirección de fiscalización para que me explicaran qué eran los números y todas las maniobras que se hacían fue fundamental y contar con el apoyo de la Cancillería que me permitió llegar a UNESCO porque UNESCO es un organismo internacional es como si fuera una embajada. ¿Protección te pusieron? ¿Policial? No. Yo tengo 22 años trabajando. No, pero ¿puede ocurrir o no? Siempre, pero los fiscales siempre estamos expuestos. Pero lo que pasa que es la obligación que tenemos de trabajar en servicio de la sociedad. Pero la garantía de la investigación también la da la protección muchas veces, ¿no? Por eso te lo pregunto, ¿no? El amparo también tiene que existir. Por ejemplo, yo en Chuí, cuando trabajaba en Chuí que investigué sicariatos, investigué homicidios, yo tenía un custodio personal. Ahí va. Acá en Rosario no lo tengo, tengo un funcionario, una funcionaria policial que trabaja en la fiscalía, pero sí lo que tengo es un respaldo maravilloso de la policía de Colonia con la cual estoy trabajando porque estamos hablando de este caso, pero he tenido otras operaciones en corto plazo, diríamos, con muchos detenidos vinculados con narcotráfico y la verdad que hay que sacarse el sombrero con la policía del departamento de Colonia. Sandra, gracias por venir, como siempre. A las órdenes y gracias a ustedes por la invitación. Seguramente en algún tiempo seguiremos hablando de este tema porque claramente faltan todavía elementos, muchos, a esta investigación y armarse de Ropecabezas del que hablaba la fiscal.